El consejero acompañó la noticia diciendo que en el norte de la provincia subyace un problema de transporte, pero no un problema sanitario. Por supuesto que hay un problema de transporte en el norte de la provincia, como en muchas zonas de Castilla y León, pero nosotros sí que creemos que hay un problema de transporte en el norte de la provincia de Valencia que está asociado al acceso a la sanidad y, por lo tanto, de su competencia. La Consejería de Sanidad, desde el año 2004, desde hace nada más y nada menos que 13 años, presta el programa de prevención de cáncer de mama para todas las mujeres de la zona norte de la provincia de Valencia en el centro de salud de Cervera de Pichuerga. Según los propios datos de la consejería, son 4.132 mujeres. De estas, 1.700 tienen que recorrer 25 kilómetros desde Aguilar de Campó y 1.900 tienen que recorrer 40 kilómetros desde Guardo. Cuando hemos preguntado por estos datos, ustedes acompañan la respuesta diciendo que, además de planificar los recursos, que planifican los recursos con criterios de rentabilidad. Y, de nuevo, ocurre como con la segunda ambulancia de Valencia, el Partido Popular valora bajo criterios económicos la asistencia sanitaria pública. Queremos decirles que las personas no somos simples números, no somos simples tarjetas sanitarias. Entonces, si usted reconoce un problema de transporte, señor consejero, ¿cómo cree que 3.500 mujeres solventan la distancia que hay desde su zona básica de salud para acceder a una prestación que está obligada a facilitar la Consejería de Sanidad, como es la exploración física para la prevención del cáncer de mama? Pues, si me permite, yo se lo voy a decir. Las mujeres del norte de la provincia de Valencia, de entre 45 y 69 años, tienen que hacer, porque quieren hacerse una mamografía y no quieren ir al hospital de referencia, que está a 100 kilómetros, deben trasladarse o bien en su propio vehículo, o bien en un taxi o, como buenamente tengan posibilidad, porque no existe transporte público hasta ese mamógrafo que está dando cobertura a toda la zona norte. Entonces, si para la Consejería no es posible ni razonable, de acuerdo a su contestación, instalar mamógrafos en todas las zonas básicas de salud y entendiendo que reconoce un problema de transporte, entonces lo razonable será facilitar la movilidad a estas mujeres. Por lo tanto, la pregunta es muy sencilla. ¿Va usted a ser capaz de comprometerse a establecer medidas que faciliten la movilidad a estas mujeres al programa de detención precoz de cáncer de mama, por ejemplo, con compensaciones económicas o mediante acuerdos con entidades para que dispongan de un transporte colectivo vinculado a este programa de prevención? ¿O, por el contrario, el señor consejero va a seguir mirando hacia otro lado para que aquellas mujeres que están en esta situación, no solo las del norte de la provincia de Valencia, sigan sin recibir una atención sanitaria en condiciones de equidad? Muchas gracias. Para un turno de duplica, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Dígese, señoría, usted, creo que en el fondo lo reconocía. Este no es un problema exactamente de asistencia sanitaria. Es un problema, en todo caso, de movilidad en la zona, en la montaña palentina y en la zona norte de Valencia. Porque este problema, si existe en términos de transporte, de movilidad, existirá para lo sanitario y para los no sanitarios. Fíjese qué curioso. Usted dice, es que hay un problema porque desde algunas localidades las mujeres que tienen que acceder al programa de prevención de cáncer tienen que recorrer 24 kilómetros. Oiga, señoría, es que eso ocurre en buena parte de la comunidad. La solución, desde luego, creo yo que no puede ser la instalación de maógrafos en todos los municipios de Castilla y León. Ni siquiera en todas las zonas básicas de salud. Y fíjese, no me habrá escuchado a mí decir que es un problema de rentabilidad. ¿Sabe usted cuál es el óptimo de funcionamiento de un mamógrafo? Pues entre 35 y 40 mamografías diarias. ¿Sabe usted cuántas hace el de Cervera? Aproximadamente una media de 13 o 14 al día. Si para nosotros el criterio fuera de rentabilidad, no dispondríamos de ese mamógrafo. De manera que no utilice usted esos términos porque no son correctos. No es un problema de rentabilidad. Nosotros disponemos de un mamógrafo en el centro de especialidades de Cervera para hacerlo accesible a las mujeres de la montaña palentina. Y es como otros mamógrafos de otros centros de especialidades. Pero no me diga usted que instalemos uno en cada centro de salud. Eso sería una locura inviable. Y no ya desde el punto de vista económico, que también, sino desde el punto de vista funcional. De su funcionamiento, de su rentabilidad sanitaria, no económica. Por lo tanto, ayúdenos usted también a resolver un problema de movilidad. Porque los ciudadanos de Mallorca, en Valladolid o de otras localidades rurales también tienen 24 kilómetros cuando tienen que ir a la consulta de un especialista o hacerse una prueba. Arreglemos el problema de movilidad y no lo enmascaremos de un problema sanitario como creo que hace su señoría. Dicho eso, creo que nosotros estamos ofreciendo en la montaña un servicio que tiene un mamógrafo. Si lo que usted me está planteando es que instalemos uno en Aguilar, otro en Cervera y otro en Guardo, yo permítame que le diga que es una pequeña locura desde el punto de vista asistencial y sanitario. Si lo que usted me dice es que mejoremos la movilidad, nosotros estamos trabajando en ello. Le puedo informar que existen ya algunas conversaciones con la Diputación Provincial, la Delegación Territorial de la Junta y la Dirección General de Transportes para ver si es posible modificar las rutas del transporte, de las concesiones y facilitarlo de una manera transversal entre las tres localidades. Y que existen algunas conversaciones también con la Asociación Española contra el Cáncer y la Diputación Provincial de Palencia para facilitarlo. Pero tal vez usted debería haber preguntado a otro consejero esta cuestión porque creo que desde la perspectiva sanitaria nosotros ofrecemos un servicio en la montaña palantina para el conjunto de la población de las tres zonas básicas de salud y creo que no debe usted plantearnos que dispongamos de un mamógrafo en cada una de las zonas básicas de salud. Muchas gracias.